Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, vamos a celebrar la Santa Misa. En el día de hoy le pedimos a Dios, a la Virgen, que nos proteja, nos acompañe, nos guíe y nos ilumine. Pedimos también por todas las personas que se han alejado de Dios, pedimos por los que están enfermos, por los que han fallecido, por las personas que están pasando una enfermedad, por alguna situación difícil, por los que se sienten solos, por los que están distanciados, por la paz en esta situación de Guerrero, en que hoy está viviendo Ucrania y Rusia. Pedimos también por todas las familias para que el Señor proteja y acompañe. Vamos a comenzar la Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de lo que en ti espera. Escucha con bondad nuestras súplicas y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que, al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes Después que hubo un alto nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, desvita, para decirle. Levántate, baja al encuentro de Ajá, Rey de Israel, que está en San María. Ahora se encuentra en la viña de la bot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, así habla el Señor. ¿Has asesinado y pretendes tomar posesión? Por eso así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de la bot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces Ajá se dirigió a Elías diciendo, así que has dado conmigo, enemigo mío. Respondió Elías, he dado contigo. Así, por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor, yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ajá, del primero al último. Dispondré de tu casa, como la del Jorgoam, hijo de Nebat, y de la de Baasá, hijo de Ajías, por la irritación que me has producido, por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel he hablado al Señor diciendo, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel, y los perros devorarán a los de Ajá, que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueren en el campo. No hubo otro como Ajá que, instigado por su mujer, Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más adominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ajá, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sallal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sallal puesto se acostaba y andaba a pasar pesadamente. Llegó a Elías, descita, la palabra del Señor. ¿Ha visto cómo se ha humillado a Jaba ante mí? No traeré el mal en los días de su vida, por haberse humillado ante mí, sino en vida de su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Parta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua en tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir sus solos sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solos a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy bien, hoy solamente vamos a ver tres características, porque obviamente no puedo dejar de decirte que a todos nos duele cuando alguien nos lastima, nos hiere, o nos hace sentir mal a todos. Entonces, te voy a dar tres tips para que lo trabajes en tu vida. ¿Viste que siempre dicen, el que se enoja pierde? Bueno, eso es verdad. El que se enoja pierde, porque perdés todo lo que venís construyendo con tu vida, todo lo que te venís haciendo en tu vida. Entonces, lo primero que vas a tener que trabajar es contra el enojo, porque cuando vos te enojas con alguien o con una situación, lo primero que trabaja tu cabeza es en explotar. Ahora, te pongo un ejemplo. La cabeza nunca trabaja en negativo. Vuelvo a repetirte. La cabeza nunca te trabaja en negativo. Entonces, hagamos de cuenta que yo te digo, mira, hace de cuenta que estás en una selva. Imaginate que estás en la selva. Y encima que te imaginas que estás en la selva, hace de cuenta que están jugando dos niños. Pero no mires el árbol rojo que está a la par del niño de la izquierda. Ahora bien, ¿qué hace tu cabeza? Pon el árbol rojo y lo saca. Ahora si yo te digo, mira, estás en la selva, hay dos niños jugando, y también está un circo, y van a ver al payaso, y encima de ver al payaso se ponen a la pileta, y se meterán a jugar en la pileta, y juegan con el árbol. ¿Viste el árbol rojo? Y lo más noble que me vas a decir es, no, no lo vi. ¿Y por qué? Porque no lo estuviste pensando. Entonces, cuando vos empezás a decir, no me voy a enojar con Pepito, no me voy a enojar con Marcelito, ¿tu cabeza qué está haciendo? Lo pones Pepito y lo sacas Pepito. Y eso te produce más enojo, más enojo, más enojo y más enojo. Hasta que explotás. Y después de haber explotado, cuando todo se calma, te das cuenta que no era tan importante. Por eso, antes de tomar una decisión, fíjate bien si tu cabeza está pensando en lo que tiene que pensar, o está actuando desde lo pasional. Entonces, la primera característica es, el que se enoja, pierde. La segunda característica es, nunca tomes decisiones en caliente. Vuelvo a repetirte, nunca tomes decisiones en caliente. Si tenés que tomar una decisión, nunca la tomes desde el enojo. Porque toda decisión que se toma desde el enojo, te lleva a la perdición. Porque no decidiste desde una proyección a futuro, sino que decidiste de una pasión, que es concreta y constante. Entonces, nunca tomes una decisión desde el ya. Aprendí a calmarte. Como dice San Ignacio de Loyola, toda decisión que tengo que tomar para mi vida, siempre tiene que ser sabiendo que en mi corazón hay paz. Si no hay paz en mi corazón, no puedo tomar esa decisión. Por eso está bueno que te preguntes, las últimas decisiones que estoy tomando en mi vida, ¿la estoy tomando desde mi enojo, desde lo pasional, o desde la paz interior? Y la tercera característica, repetimos. Primero, nunca, nunca, dejar que tu cabeza te lleve el enojo. Porque el que se enoja, pierde. Segundo, nunca tomar una decisión encañante, enojado. Tercero, cuando tengas que enfrentar una decisión de enojo, o una situación de enojo, recordá quién sos vos. Sí, porque hay veces que nos olvidamos que uno se define como persona por lo que uno es y por lo que uno hace, no por lo que otros te hacen, no por lo que otros hablan de vos. Entonces, si todo el tiempo vas a estar mirando y vas a estar a la expectativa de lo que los demás piensen, de lo que los demás digan, aparte de enojarte, tomas decisiones desde el miedo, y no sos auténtico en tu forma de ser. Por eso, como bien dice el Evangelio, si querés ser perfecto, como tu Padre Celestial es perfecto, si querés llegar a una plenitud en tu vida, aprende a mirarlo desde Dios, que estuvo crucificado, pero no le importó lo que los otros piensen y digan. Y encima, cuando murió, no murió enojado. ¿Por qué? Porque cuando uno está enojado, pierde. Pregúntate y planteate si bien el enojo no radica en tu vida y si las decisiones que venís tomando son desde la paz o desde el enojo. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Este será ahora para nosotros, pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor, por el misterio del agua y del vino, a nos partícipes, Señor, de la dignidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente. Concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad de justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, cuya advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que llene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cariz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cariz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Si, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, agace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitase el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor no sé digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrazo y me voy a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador. Al Señor que recibamos con un brazo limpio el alimento que acabamos de tomar que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo santifícame cuerpo de Cristo salve sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lágame pasión de Cristo confórtame como en Jesús oye dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defienda en la hora de mi muerte llamo mándame ir a ti para que con tus santos te la por los siglos de los siglos amén oremos Señor esta santa comunión contigo que hemos recibido anticipa la unión de los fieles en ti realiza la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor nos encomendamos a la Virgen Dios te salve María sin eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté con ustedes el Señor los bendiga y los proteja haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia vuelva a su mirada hacia ustedes y les conceda la paz bendiga Dios en nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo pueden irse en paz vemos gracias a Dios bendido a vuestros pies oh Jesús mío considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimas lecciones que me enseñan de continuo vuestro adorabilísimo corazón os pido humildemente la gracia de conoceros amaros y serviros como fiel discípulo vuestro para serme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedéis a los que de veras os conocen amen y sirven mirad que soy muy pobre oh dulcísimo Jesús y necesito de vos como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar mirad que soy muy rudo oh soberano maestro y necesito de vuestras divinas enseñanzas con la luz y guía de mi ignorancia y este soy muy débil o poderosísimo par de los flacos y caigo a cada paso y necesito apoyarme en vos para no desfallecer cédulo todo para mi sagrado corazón socorro de mis miserias lumbre de mis ojos banco de mis pasos remedio de mis mal auxilio en toda necesidad de vos espera todo mi pobre corazón vos lamentaste y se convidaste cuando con tan tiernos acentos dijiste repetidas veces en vuestro evangelio venid a mí y aprended de mí venid llamar a las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy llamo y pido y espero el mío sagro señor firme formal y sin entrega tomadlo vos y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de ser bueno en la tierra y dichoso en la eternidad amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sea la salvación del alma mía Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante a tuyo